¿No estás seco? No, no estás seco, no estás seco. ¿Pero no estás seco? 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 Seguro que no, guardia, que no. Seguro, ponle la constitución, joder! ¡Que ataca la enmienda, coño! Ya, ya, eh, guardia, eh, guardia, eh, que ruye un poco, coño, mira, eh. ¡Joder, eh! Bueno, venga, venga, venga. ¿Qué va haciendo el Cristo en la moto? Pues estamos los dos en mi casa, vamos al tema, y estamos los dos ahí, y de pronto, vamos ahí conversando con la movida, y dice Carmen, eh, Javier, ¿por qué no me pones un poco a Bob Dylan? ¿Qué me estás diciendo? Y dice, ¿por qué no me pones un poco a Bob Dylan? Tengo caprichoso. Tengo caprichoso de tomarme un vermouth y escuchar a Bob Dylan. Digo, pues, me satisfaco ahora mismo. Y pongo un vermouth, un viro, extra, de etiqueta negra, y... Venga, moñe, pongo un cabrón de joven. Es que tiene Martini. Me voy al aranje, cojo los discos de vinilo, de acetato, de polivinilo, los buenos, y le pongo a Bob Dylan este tripando. Javi, Javi, Javi. Javi, pon, pon la famosa. Y en ese momento me iba a sonar el teléfono y digo, me cago, tiene que corte el rollo y tal. Y bueno, haré caso omiso, y me olvidito, ¿no? Y seguía sonando el teléfono y me iba a sonar, digo, bueno, venga, eh, haré caso normal. Y ya volví de eso. Digo, ¿quién es, por favor? Dice, mire, que me hagan con Javi. Digo, si soy yo, ¿qué es? Por favor, el señor Javi. Digo, si soy yo, ¿qué es? ¿Es que me hagan con el señor Javi? Digo, si soy yo, ¿qué es? Dice, mire, es que soy la Reina Sofía. Digo, ostras, cago, ¿sabes quién es? La Reina. Hostia, a la que faltaba palmoces. Digo, mire, Majestad, ¿qué pasa? Dice, mire, Javi, es que tenemos un problema que quería compartir contigo, a ver si me puedes echar uno malo. Es que sale muy bien. Está mal que lo diga, parece que me sale muy bien. Me invito muy bien a la Reina. Está por respecto. Está mal que yo lo diga. Vale, la Reina. Díganme, Majestad. Dice, mire, Javi, es que tenemos un problema. Sabe muy bien. Está mal que lo digamos nosotros. A lo mismo entra ahí, por ahí, por lo que sea. Y dice, oye, mi mujer. Me doy un aire físicamente, eh, cuidadís, que más joven. Como ellos, vamos. Díganme. Mira, Javi, es que tenemos un problema que quería compartir contigo. Dice, el problema es la selección de fútbol. Digo, el problema está clasificado para los europeos. Dice, no. Me refiero al tema de la animación. Al tema de Manolo, el del bombo. Que nos parece de una manera muy anticuada de Alemán, un país. Que no es más notada la potencia económica del mundo. Con un grafo a casujonar. Pero bueno, haciendo la media, ahí estamos, cerca de Finlandia. Dice, bueno, en el tema de la animación, queríamos meterle un poquito de I, más B, más C. Y... Hemos pensado en vosotros. Dicen que el tema del fútbol nos interesa poco. Y está bueno, es que, como hemos leído, que son ustedes patriotas. Digo, sí, sí, sí. Que lo hemos leído de internet. Digo, bueno. ¿Se le dice internet? Será? Es decir, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A por ellos, a o e, a por ellos. Eh, oh. A por ellos, a o e, a por ellos. Eh, oh, eh, oh, eh.